¿Qué es la tecnología? Se entiende por tecnología el proceso de utilizar herramientas basadas en conocimientos previos con el objetivo de solucionar problemas del hombre. Entre los tipos de tecnologías recientes se tiene la realidad virtual, las bases de datos, el machine learning y la computación cognitiva. La computación cognitiva busca emular la forma en la que piensa el cerebro para solucionar problemas de inteligencia artificial. Esta última es el tema que se desarrollará a lo largo de este video. A continuación se explicará a más profundidad los avances en esta tecnología. En los últimos años, las nuevas tecnologías han tenido una fuerte inclinación hacia implementar nuevos sistemas que pueden igualar e incluso mejorar el pensamiento humano. Algunos ejemplos que podemos encontrar acerca de esta nueva tendencia son aquellos sistemas o plataformas virtuales que guían a las personas a la resolución de problemas cotidianos o en la búsqueda de información a través de medios digitales que no requieran la ayuda de seres humanos para su realización. Esto se debe a que la implementación de la computación cognitiva se puede llevar a cabo a través de sistemas que sean capaces de aprender por sí mismos y que tengan una gran capacidad de memoria. Este tipo de memorias tienen la capacidad de recopilar datos de interés, identificar algunos patrones repetitivos, identificar tendencias, entre otros aspectos. A través de la implementación de la computación cognitiva, se pueden presentar algunos resultados favorables en diferentes áreas o ámbitos de nuestra sociedad, tales como las aseguradoras, los hoteles, las agencias de viaje, el sector bancario, entre otros aspectos o sectores. Entre las aplicaciones de sistemas cognitivos que podemos encontrar en nuestra sociedad y en la actualidad, se tienen por ejemplo a la gente inteligente del Banco Real de Escocia, en inglés Royal Bank of Scotland, llamado Cora. También podemos encontrar el planificador de viajes, Wayblazer, otro puede ser el asistente de la compañía de software WellTalk, llamado CoffeeWell. Y vamos a continuación a describir en detalle estos tres sistemas cognitivos que he mencionado anteriormente. Como ejemplo, podemos tomar a Cora, que es una excelente muestra de un sistema automatizado usando Machine Learning, que es un auxiliar financiero presentado por el sector bancario para que los clientes no tengan necesariamente que interactuar con un asesor humano. Es decir, Cora interpreta muchas quejas, reclamos y solicitudes y atiende a los clientes de manera que no haya una intervención humana. Experimentalmente, se sabe que Cora puede tratar más de 4.000 consultas, recibir aproximadamente 150 tipos de preguntas y dar aproximadamente 900 soluciones a los problemas. También se puede decir que Cora guarda en su memoria todo lo que ha interactuado con los otros clientes para poder utilizar estas soluciones en el futuro y cabe resaltar que si hay un problema que Cora no puede solucionar, los remite a un asesor humano. Un segundo ejemplo que podemos presentar es el de Wayblazer, que es un sistema cognitivo que ayuda a los viajeros a encontrar las mejores alternativas para sus preferencias, tales como hotel, presupuestos o tiempo de viaje, respecto a lo que ellos han seleccionado. Y se puede decir que los agentes de viajes prefieren utilizar una herramienta como esta, pues les simplifica el trabajo. También cabe resaltar que este es un sistema que se da por medio de lenguaje natural con el cliente, es decir, se siente como si se estuviera hablando con un ser humano cuando en realidad es Wayblazer el que está haciendo todos los trámites. El Café Well es un sistema de atención médica artificial que está dotado con una computación cognitiva. Esta computación se implementa por primera vez en el sector de salud con la emulación de un asistente médico que descifra la historia clínica del paciente si ya tenía algunos defectos anteriormente, etc. Y esto con el fin de ayudar al doctor y no reemplazarlo, claro está, en su función. También el doctor debe estar en la capacidad de diagnosticar al Café Well si lo hace muy bien o no. Esta implementación vemos como la computación cognitiva es un proceso multidisciplinario que se puede usar en cualquier proceso y en cualquier caso. En este caso es el sector salud en el cual ayuda al médico a tener su mejor diagnóstico. Por último, se puede afirmar que la computación cognitiva es una gran oportunidad de mejora para nuestra sociedad ya que se puede aplicar en todos los campos de conocimiento. Es muy importante resaltar que estas herramientas son creadas por el hombre y aunque haya una gran probabilidad de que éstas reemplacen a este mismo siempre van a requerir mantenimiento, supervisión y revisión de su creador. ¡Gracias!